¡Sólo fin! Soy un siempre pobre diablo que corrió con suerte que logró tenerte por obra divina Pues en cada destina te busqué Sobrando eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona por ti Pierdo el rumbo en cada segundo Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un amigo Pues que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!